¿Qué es la secundaria número uno de Felicia Varela? La secundaria número uno de Felicia Varela y nuestro proyecto se llama La mirada de los jóvenes, la historia de los que pasaron y pasan por la escuela. Y lo que queremos contarles sobre la participación juvenil y bueno. El ministro de la época de la dictadura que decía, el exceso de pensamiento produce desviaciones. Nosotros queremos mostrar que ese exceso de pensamiento es positivo. A partir de esto se desprendieron las investigaciones, entrevistas y observaciones. Nos encontramos con la idea de que participar era como estar en contra de algo o teniendo una enemistad. Pero nuestra mirada es el participar como una integración y cooperación. Queremos expresar y mostrar cómo ha sido la participación juvenil durante la dictadura y cómo se ha desarrollado durante los años seguidos. El ir en contra de algo, el apoyar desde el largo genera molestias y mucho más cuando se quiere mantener una disciplina. Y se piensa en que el participar es una cuestión de opinar y oponerse a algo. Pero no, no lo es. El participar es un término de integración, de cooperación. No es el ir en contra de algo o alguien. Es el animarse, el no tener miedo. Aprovechemos ahora que tenemos la posibilidad, la suerte de hacerlo. No como en aquellos tiempos en los que participar terminaba con la desgracia para los estudiantes. A pesar de las problemáticas y de las molestias que se generen, hagámosla y animémonos a divertirnos y a demostrar que sí se puede. Y sobre todo, que a pesar de que somos diferentes, no por eso vamos a dejar de participar entre todos y demostrar que al estar unidos, todo nos va a hacer. Bueno, agradecemos a la comisión por la memoria, ya que pudimos entusiasmar a nuestros compañeros para que puedan continuar esta idea participando en Jóvenes sin Memoria con esta temática o otra en el próximo año. Les presento el video y espero que les disfruten. ¡Aplausos! 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 ¡HHH! ¡Sí! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Escúchense a chicos! ¡Vamos a hacer! ¿De qué es trato, Rodrigo? ¿De qué es trato social? ¿Rodrío, no sé, adolescente de la vida? Hay de todo, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los hagan entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de unidad y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar esta radiación. El exceso de pensamiento puede motivar esta radiación. ¡Aplausos! 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 ¿En qué piensa una persona decir que todos somos iguales? Pienso que no es de todo así, porque la realidad es más difícil de ver que tan solo creer lo que hablan sin argumentar a su opinión. Tal vez tengamos los mismos derechos, obligaciones también. Pero ya no hay más que decir que todos somos iguales. Es algo que le pasa, pasa. Entonces, deja de vernos en el grado. ¿Qué no decían que todos somos iguales? Ya decía usted que lo dice. Chicos, ¿por qué la pelea de todos somos iguales y hay que llevarse bien? No, sencillamente, no somos todos iguales, ya que somos diferentes. Pero realmente, pensamos que es igual, pensamos que interpretamos de manera de llevar la mierda. Y hasta hay personas más y más capacitadas. También se hallan un tipo de lujo, pero por más que así sea, no sé qué caso. O sea, que por más sin virtud que se tenga, siempre habrá desigualdades. Y no hay más ni menos que para la cabeza de eso. Por lo tanto, ¿qué sería si todos somos prácticamente iguales? Pues, tan solo imagino que perderíamos nuestra libertad. Es como si no nos fuésemos ni una del río. Claro, sería similar a no poder el río. Normalmente, solo queda preguntar, ¿qué sería nosotros? Nosotros somos todos iguales. Y ya está con el río. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este es el primer año en que participamos, estamos muy agradecidos. Y bueno, estamos muy agradecidos, y como decía el vídeo, todos somos diferentes, pero no por eso vamos a dejar de llevarnos bien, tenemos que participar y aprender que por más que seamos diferentes, podemos llevarnos bien, estar bien, ser amigos, o no ser amigos, pero respetar al otro. Y sobre todo, participar en la escuela es lo más lindo que hacer. Así que bueno, espero que les haya gustado y a la vacuna. Bueno, el proyecto era el mural, así que de eso voy a hablar, y en la conclusión que llegamos, a derecho del mural nos unió, hizo que nos igualemos por algo común, una meta que logamos con mucho esfuerzo y dedicación. No solo de nosotros los alumnos, sino de los profes que se quedaron por las cifras sabiendo que su hijo, esposo, estaban esperándolas en su casa. El mural representa todo lo que hicimos durante el año, y lo que queremos que sigan los próximos. Un mundo donde queman todos los mundos, donde no hay prejuicios de desigualdad, donde cada uno, a pesar de sus experiencias, participa con un fin en común. Un mundo en el cual somos libres, creamos, opinamos y vemos a nosotros mismos, siempre pensando en el próximo uno como el otro, sino como uno mismo. Porque nos une el derecho del ser humano. A pesar de las rutinillas, formas de pensar, tenemos los mismos derechos. Ese es nuestro mundo, el que pensamos en el lugar, el que queremos que sea. Y gracias a la participación de nosotros, los jóvenes, que nos tenemos que animar sin pensar en el pasado como algo malo, sino para aprender y aprovechar ahora que podemos sin imitaciones. Que nada nos pare y muerde esta huella, porque el futuro es nuestro. Bueno, muchas gracias a la participación. Gracias a todos, mamá, que nos aplaudan en este proceso, y todas nuestras cosas en día, y una boquilla para todos. Así que se escuche. Damos un fuerte aplauso. Aplausos. Aplausos. Y el director es Alejandro Jorje. Y ahora, para empezar la va a ejecutar una obra de mi mani. Así que escucha. ¡Gracias! 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 La memoria, la memoria luego de quedarse solo en las de las retritas del roclillero pasado. Hay que recimitarlo e interpretarlo para que el ciudadano vaya a la ciudadana. Los memorios se construyen luchando. Ningún tipo de justicia estará presente sino una lucha previa y consistente. La militancia es una cosa que te incentiva a construir una sociedad mejor. Te rescata de caer solo en el dolor y te impusa a vivir una vida en busca de la felicidad. Mientras haya un discriminado y un discriminador, no hay justicia. Mientras haya un discriminado y un discriminador, no hay justicia. Mientras haya un pobre y un rico a costa de él, no hay justicia. Los derechos humanos no han sido violados solo en el pasado. Por lo tanto, la lucha por la defensa de los mismos debe enfocarse a lo largo de toda la historia argentina. Incluso en las problemáticas de la actualidad. El fin no debería justificar los medios. Pero cuando el fin es perpetuarse en el poder y en medio pasar por la liga de los derechos de un pueblo, la cuestión moral es dejada de lado. Y lamentablemente, el fin también imponiéndose. Que se den que el que todo y cada uno de nosotros aprenda de falta de él. Aplique el aprendizaje en el presente y así comenzamos con el futuro. ¡Van! ¡Van, van! ¡Que se le den el pasillo, por favor! ¡Vengan! ¡Van, van! 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 ¡Van! ¡Van! ¡Van, van! 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 ¡Van! ¡Van! Tendiendo el pecho sin preguntar teniendo claro por qué mordes porque ese polvo lo va a olvidar A veces quieren correr es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un grito tira su revertar El hombre supo trasear su ser Cuando insumiso no va a aguantar Ahí un labio se partió Hoy otro niño lloró Y esa faceta no me hace gracia Y ahora vuelven a romper Y ahora vuelven a volver Lleno de vida, lleno de mafia Que con instinto animal sabes Hay muchas piedras para domar Por eso mismo mueren de pie Un viento tira su pedestal El hombre supo trasear su ser Cuando insumiso no va a aguantar Un viento tira su pedestal El hombre supo trasear su ser Cuando insumiso no va a aguantar 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 ¡Ven a matar! 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 Alguna piña llovió y otro pesado cayó que se dio cuenta que estamos cerca de bandera a la ilusión y preparando la acción que la cordura no tiene oferta que con instinto animal sabes hay muchas piernas para adorar por eso mismo mueren de pie poniendo el pecho sin preguntar teniendo claro por qué mordes porque ese polvo no va a olvidar ¡Sí! 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 ¡Sí!